Música Hermosa, mía hermosa, ¿dónde nací? Muchacha que me lloraste, ¿cuánto va a cantar? Me he vuelto para contarte todo de mí Con mí para que de sueños un día me puse en dar Pero de mí, mía hermosa, mía hermosa, ¿dónde nací? Música 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 La hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. La hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. La hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. La hermosa, la hermosa, la hermosa. La hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. La hermosa, la hermosa. La hermosa, la hermosa. La hermosa, la hermosa. La hermosa. La hermosa. La hermosa, 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 la hermosa. Y pinta de mi alma, al congelo que siga el ocultor. Y continúa la fiesta allá en Formosa, y llevando el cabito aquí y allí. Con mucho amor, porque yo decía la iglesia, hermanos. Nunca, nunca ni en un momento más importante de mi vida os olvidé. Siempre soñé con este momento. ¡Bien! 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 ¡Bien!